Magali Medina revela por qué no aceptó al set de Hablando Evadas Diario Extra. Este jueves en Magali Televisión, la firma reveló que el polémico programa Hablando Evada le hizo una invitación a su set, por lo que estuvieron en conversaciones para realizar un posible encuentro. Sin embargo, una escena de muy mal gusto sería propuesta a los productores de La Urraca, por lo que no aceptaron. Ese momento inició cuando emitió una nota del lío familiar entre Carlos Alcántara y su sobrino. El comedia anticonductor de Hablando Evadas, Ricardo Mendoza, por el supuesto despido de la película a su mar y una broma que hizo el programa sobre las personas con síndrome de Down. Cuando se ha metido con segmentos sensibles y no han sido nada inclusivos y pierden la perspectiva como cómicos y ya no es humor negro. Es falta de sensibilidad, expresó la conductora. Aunque la comunicadora aceptó el éxito que ha logrado el programa, se mostró en desacuerdo por el contenido que transmiten. Asimismo, reconoció que muchos de sus show logran soldados, por eso que sus productores estuvieron en conversaciones para que puedan realizar una visita en el set del otro. Sin embargo, esto no había sido posible porque querían tenerla en el escenario para ponerla en ridículo. O sea, querían sacrificarme en público, querían como que yo fuera María Parado de Bellido en público. No, gracias, disculpen, no, 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 eso yo lo acá gratis. Yo tampoco hago de para otros. Eso lo hago acá, señaló la periodista entre risas.